de Noticias de C24 Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Esta iniciativa surge de que la familia, hay muchas que somos doctoras, entonces él dijo, no, voy a crear un centro médico y puso el centro médico, ya tiene más de seis años el centro médico. Ahora tenemos una nueva casa, esta nueva casa posee muchos equipos que son de gran tecnología y tenemos un gran valor humano trabajando con nosotros porque tenemos a la doctora radióloga oncóloga, la primera del país, la doctora Peinado, y también tenemos a la doctora Zúrica Samuels que ella es ginecóloga oncóloga. Tenemos también... Radióloga oncóloga y ginecóloga oncóloga. Estamos en la parte del cáncer metidos de lleno para ayudar mucho a la población. Bueno y qué bueno que sea radióloga, que sea ginecóloga y que además tenga la especialidad de oncología porque eso me imagino que acelera un poco los procedimientos. Acelera los procedimientos, sí, porque no tienes que ir primero donde el radiólogo, luego el radiólogo te envía a donde el oncólogo, entonces tenés como un estudio que es más asertivo. Asertivo, exactamente. Y también, bueno, te da la oportunidad de ganar tiempo, de ganarle tiempo a la enfermedad. Exactamente. Eso es bueno para todos porque a veces nos mandan de un lado a otro y eso sí, perdemos demasiado tiempo. Es importante destacar que la clínica como tal tiene equipos de última tecnología en el área de terapia física. Tenemos el único láser que es... ¿Qué es tu área? Esa es mi área. Es el único láser regenerativo que hay en el país, entonces es bueno que la gente sepa que antes cuando tenían que ir a terapia física normalmente dicen, no, tengo que ir a 10 terapias, 15 terapias. No, una sesión de láser equivale a 4 terapias convencionales. O sea que también reduce el tiempo. Eso es muy importante. Eso nos preocupa mucho y por eso también te molestamos porque la ciencia va avanzando cada día, ¿no? Y también, bueno, las necesidades de los pacientes. Entonces, en este caso, reducir ese tiempo es algo valioso. Demasiado valioso, sí. Y me dices que reduce 4 terapias normales. De las terapias normales que estamos acostumbrados como lo que es la electroterapia, masaje, compresas calientes, movilizaciones, todo esto. Si me ponen el láser, mucho más rápido. Si te ponen el láser, un 40% del dolor que traías se va a la primera sesión. Qué bueno. Y todas estas nuevas terapias, todas estas nuevos especialistas que están trabajando con ustedes, están a disposición de los pacientes que lleguen. Sí, exactamente. Estamos a la espera de, bueno, ya tenemos bastantes pacientes, pero sí estamos esperando que lleguen más. Y poseemos también lo que es la parte de nutrición, la parte de odontología, está también la parte de reumatología, la parte de... Todas las especializaciones, especialidades. Optometristas, todas esas especialidades están dentro de la clínica del centro médico. O sea, que no se puede decir que solamente fue creada, por ejemplo, para los futbolistas, sino para todas las áreas. Para todas las áreas, exactamente. Tanto como la señora que está en la casa, que tuvo una luxación de cadera, un reemplazo, los pacientes adultos mayores, tanto como los jóvenes deportistas que también están practicando, los nadadores, dependiendo. Independientemente, extendí, todas las personas que tengan algún padecimiento, dolor, ya sea óseo, muscular, pueden llegar a atenderse con nosotros, esos problemas que tienen los pacientes crónicos, ¿verdad? Que ya tengo mucho tiempo de tener este padecimiento, ¿qué más me podría hacer? Ok, este método viene a salvar esa parte, ¿verdad? A indicar y decir, ok, hay algo que nos puede generar este cambio y que es aseptivo y es lo último en tecnología en el país. Qué bueno. Muchas gracias, Katherine, por estar aquí compartiendo con nosotros estas buenas noticias, sobre todo en ese aspecto de tecnología de salud, de avanzada que tiene el Centro Médico Integral Campbell. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Con gusto. Katherine Campbell, ella es doctora en terapia física y hoy conversaba con nosotros sobre todos los aspectos, el tratamiento y las innovaciones que trae el Centro Integral Campbell en Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24 Noticias.